Ya de noche, que no se ve Enrique, no se va a ver, no se va a ver. Bueno, se trataba, era la cena, ya por la noche la cena de los novillos, a voces, los llaman a voces para que bajen de la sierra, de las zonas más escondidas, para comer el pienso por la noche. Pero entre los becerros apareció el muflón. Los animales, muchas veces animales salvajes, buscan cobijos entre los toros bravos. Y gracias a la pericia de Valentín, de nuestro cámara Pedro, de todos, conseguimos, la ayuda de José, el mayor, conseguimos grabar al muflón. Que ya sabéis, los animales salvajes son más esquivos. Los conseguimos grabar sin luz de noche. Vamos a introducirnos en esa aventura para ver el muflón que cena con los toros. Estamos acercándonos a la zona donde están los toros. bravos, prácticamente, en la zona más asurvestrada. Y aquí hay también animales salvajes, los muflones. Y a veces los muflones se acercan para participar de la comida del toro, del animal bravo. Esta es la hora, prácticamente, de la cena del toro. La cena del toro, en una extensión enorme de terreno, aquí. Ahí vienen los toros por aquí detrás. Los animales pasan el día bajo en el río, donde hay 15 grados menos de temperatura. Solo cuando cae la noche suben a esta zona de la rastrojera enorme, aquí en Araúz de Roble. Estamos muy cerquita de lo que es la sierra, Sierra Morena. Prácticamente en Sierra Morena. Y como decimos, los animales están guarecidos de las altísimas temperaturas durante todo el día en la zona del río. Vienen aquí cuando bajan las temperaturas y ya cae la noche. José, entonces, los animales tienen claro que el río es donde están durante todo el día. Sí, sí, el río en esta finca es, digamos, nuestra salvación. El río tiene arma de doble filo. Tiene, para la gente de campo, es muy trabajoso. Nos cuesta mucho sacar animales del río. Tiene mucho trabajo, porque ellos están muy a carencia y muy fresquitos. Pero para la ganadería, para los animales, nosotros las dos fincas que tenemos las tenemos en el mismo río, en el río Rumblán. Nos cogen las dos fincas del mismo río. Y los animales, cuando llegan a las 8 de la mañana, están los animales metidos en el río. Y hasta las que no llegan a las 7 de la tarde no salen del río. ¿Y aquí arriba, a esta zona más alta, solo por la tarde-noche? Aquí los novillos están desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, en la priega de la calor, se meten a la frescura. A las 6 de la mañana, en la priega de la calor, se meten a la frescura. Cuando viene a echar de comer, ¿algunas veces vienen también otros animales? Sí, llevamos tres años con una mufloncita que se pasó de la finca del vecino y donde van los novillos va ella. Y lleva tres años aquí con nosotros. ¿Una muflona? Es muy gracioso. A los 6 meses primero, tocó un sanamiento y entró hasta la misma manga del sanamiento. Saltaba en el sanamiento, dentro de la manga. O sea que se cree que es un novillo. Exactamente. Y luego ya, si dio cuenta, ya no hemos sido capaces de cerrarla más. Ahí tenemos a la muflona. Todas las noches baja desde la sierra para alimentarse del pienso de los novillos. Busca cobijo entre el ganado. Bravo. Y fijaos que los novillos. No le hacen absolutamente nada. No la invisten. La consideran como uno más del grupo.